6. Alinear una ensalada. 7. Quemarse la comida. 8. Sopa de pescado. 9. Sopa de verduras. 10. Sopa de verduras. 10. Sopa de verduras. 11. Gaspacho. 12. Cocido. 13. Croquetas. 14. Sabor bueno. 15. Sabor agradable. 16. Soso. 17. Bland. 17. Sentar bien. 18. Sip well. 19. Sentar mal. 19. Not sit well. 20. Cuchara. 21. Spoon. 21. Tenedor. 22. Fork. 22. Cuchillo. 22. Knife. 22. Sartén. 23. Frying pan. 23. Cazo. 24. Sauce pan. 24. Mantel. 25. Tablecloth. 25. Copa de vino. 26. Glass of wine. 26. Copa de champán. 27. Glass of champagne. 28. Taza de café. 29. Cup of coffee. 30. Taza de té. 30. Cup of tea. 31. Taza de desayuno. 31. Breakfast cup. 31. Vaso de agua. 32. Glass of water. 32. Jarra de agua. 32. Pitcher of water. 33. Pitcher of water. 33. Pitcher of water. 34. Jara de cerveza. 34. Jar of beer. 35. Recoger la cocina. 35. Clean up the kitchen. 35. Recoger la mesa. 36. Clear the table. 36. Poner los platos. 37. Set the dishes. 37. Poner la mesa. 38. Set the table. 38. Set the table. 38. F Nein Akane. 39. Set the table. 39.ifying a cup of flour. 42. When you take the dishes. 40. Clean up the dishes. 40. Clean up the table. 41. share the table. 41. Clean up the table. 41. какая lunch ofата. 42. Wash the dishes. 42. Entscheid down the ice. 41. Put the dishwasher on. 42. Put the dishwasher on. Poner el lavaplatos Put the dishwasher on Restaurante sencillo Simple restaurant Restaurante de lujo Luxury restaurant Comida casera Homemade food Comida tradicional Traditional food Cocina India India cuisine Cocina Andaluza Andalusian cuisine Cocina internacional International cuisine Tomar nota Take note Traer el primer plato Bring the first course Traer el segundo plato Bring the second course Llevarse el primer plato Take the first course Llevarse el segundo plato Take the second course Servir el primer plato Serve the first course Servir el segundo plato Serve the second course Tomar un aperitivo Have an appetizer Tomar una ración Take a portion Ir de tapas Go tapas hopping Para tomar To take Para tomar aquí To have here Para llevar To go Campus 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 Secretaría Secretary Administración 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 Centro de recursos Resource center Aula multimedia Multimedia classroom Colegio público Public school Colegio privado Private school Colegio concertado Concerted college Guardería Kindergarten Jardín de infancia Kindergarten Asignatura teórica Theoretical subject Asignatura práctica Practical subject Clase teórica Theoretical class Clase práctica Practical lesson Matrícula Tuition Beca Scholarship Conferencia Conference Matricularse Enroll Devolver la matrícula Return the tuition Pedir una beca Apply for a scholarship Dar una beca Provide a scholarship Ganar una beca Win a scholarship Hacer un intercambio Make an exchange Hacer unas prácticas Do practices Saber de memoria Know by heart Aprender de memoria Memorize Estudiar de memoria Memorize Pensar Think Recordar Remember Olvidar Forget Enseñar Teach Test 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 Control Control Notas Grades Hacer un examen oral Hacer un examen oral Take a written test Hacer un control Take a test Tener un examen oral Have an oral exam Tener un test escrito Have a written test Tener un control Have a test Aprobar un examen oral Pass an oral exam Aprobar un test escrito Pass a written test Aprobar un control Pass a test Suspender un examen oral Fail an oral exam Suspender un test escrito Fail a written test Fail a written test Suspender un control Fail a test Corregir un examen Correct an exam Tener buena nota Get a good grade Tener mala nota Get a bad grade Aprobar el curso Pass the course Repetir el curso Repeat the course Bachillerato High school diploma Carrera Degree Master Master Doctorado Doctorate Doctorate Licenciado Graduate Graduate Doctor Doctor Estudiar el bachillerato Study for a high school diploma Estudiar una carrera Study for a degree Estudiar un máster Study for a master's degree Study for a master's degree Master's degree Master's degree Hacer un doctorado Study for a doctorate Tener el bachillerato Tener el bachillerato Have a high school diploma Tener una carrera Tener una carrera Have a degree Tener un máster Have a master's degree Have a master's degree Tener un doctorado Have a doctorate Start a doctorate Start a doctorate Terminar el bachillerato Finish the high school Finish high school Terminar una carrera Terminar una carrera Finish a degree Terminar un máster Finish a master's degree No tener estudios Not have an education Tener una duda Have a doubt Equivocarse Make a mistake Hacer una actividad Hacer una actividad en parejas Do an activity in pairs Hacer una actividad en grupos Do an activity in groups Hacer una actividad de forma individual Do an activity individually Hacer un esquema Make an outline Hacer un resumen Make a summary Buscar en un libro Look in a book Buscar en un diccionario Look in a dictionary Mirar en un libro Look in a book Mirar en un diccionario Look in a dictionary Tomar notas Take notes Tomar apuntes Take notes Subrayar un libro Underline a book Escoger un tema Choose a subject Escoger un compañero Choose a book Escoger un libro Choose a book Elegir un tema Choose a subject Elegir un compañero Choose a partner Elegir un libro Choose a book Cambiar de libro Cambiar de libro Change book Cambiar de tema Change subject Cambiar de compañero Change partners Levantar la mano Raise your hand Cambiar de sitio Change places Cambiarse de sitio Switch places Salir voluntario Volunteer to go out Salir a la pizarra Go to the board Explicar un tema Explain a topic Explicar una lección Explain a lesson Hablar sobre un tema Talk about a topic Charlar sobre un tema Talk about a topic Relacionar Link Comparar Comparar Buscar diferencias Look for differences Corregir una redacción Correct an essay Corregir un ejercicio Correct an exercise Corregir los deberes Correct homework Hacer un descanso Take a break Hacer una pausa Take a break Enciclopedia Encyclopedia Apuntes Notes Folio Sheet Papel reciclado Recycled paper Papel de impresora Printer paper Carpeta Folder Tinta para impresora Printer ink Tinta de impresora Printer ink Director de RR HH HR manager Empleado de banca Bank clerk Responsable de ventas Sales manager Oficio Profession Profesión liberal Liberal profession Sustituto Substitute Ayudante Assistant Estudiante en prácticas Trainee student Trabajar para una empresa de transportes Work for a transport company Trabajar para una empresa de servicios Work for a service company Estar de auxiliar Be an assistant Estar de canguro Babysit Departamento de recursos humanos Human resources department Departamento de contabilidad Accounting department Departamento de administración Administration department Bufete Desk Laboratorio Laboratory Planos Blueprints Programa informático Computer program Casco Helmet Hacer una presentación Make a presentation Hacer un informe Make a report Hacer un presupuesto Make a budget Hacer un proyecto Hacer un pedido Place an order Clasificar documentos Classify documents Archivar documentos Archive documents Atender a los clientes Serve customers Atender a los usuarios Serve users Miter datos en el ordenador Enter data into the computer Introducir datos en el ordenador Enter data into the computer Oferta Oferta Offer Offer Demanda Demand Demand Anuncio de trabajo Job advertisement Entrevistado Interviewee Entrevistador Interviewer Tener formación Tener formación Have training Tener experiencia Have experience Buscar trabajo Look for a job Escribir una carta de presentación Write a cover letter Enviar una carta de presentación Send a cover letter Hacer el currículum vitae Write the resume Presentar el currículum vitae Submit the resume Hacer una entrevista Make an interview Hacer una entrevista de trabajo Do a job interview Realizar una entrevista Conduct an interview Realizar una entrevista de trabajo Conduct a job interview Firmar un contrato Sign a contract Despedir Fire Contrato Contract Sueldo Salary Disponibilidad Availability Total disponibilidad Total availability Estabilidad laboral Job stability Horario flexible Flexible schedule Incorporación inmediata Immediate incorporation Formación a cargo de la empresa Training provided by the company Posibilidad de promoción Possibility of promotion Sindicato Labor union Tener un sueldo Have a salary Ganar un sueldo Earn a salary Subir el sueldo Raise salary Bajar el sueldo Lower salary Estar de vacaciones Be on vacation Hacer huelga Go on strike Jubilarse Retire Descanso Rest Vacación Vacation Vacation Jardinería Gardening Bricolaje Do it yourself Ir de camping Go camping Go camping Hacer un picnic Go on a picnic Hacer turismo Go sightseeing Inscribirse en un club Join a club Inscribirse en una asociación Join an association Inscribirse en un grupo Join a group Colaborar como voluntario Collaborate as a volunteer Tener tiempo libre Have free time Estar ocupado Estar ocupado Be busy Estar libre Be free Tener un compromiso Have a commitment Ir de copas Go out for a drink Ir de marcha Go out Salir de copas Go out for drinks Salir de tapas Go out for tapas Salir de marcha Go out Pasarlo bien Have a good time Pasárselo bien Have a good time Pasarlo mal Have a bad time Pasárselo mal Have a bad time Hacer un curso de jardinería Take a gardening course Hacer un curso de cocina Take a cooking course Ser aficionado a Be fond of Hacer crucigramas Do crossword puzzles Coleccionar sellos Collect stamps Coleccionar monedas Collect coins Asiento de un cine Seat of a movie theater Asiento de un teatro Seat of a theater Fila de un cine Row of a movie theater Fila de un teatro Row of a theater Row of a theater Espectador Viewer Público Audience Escenario Stage Galería 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 de arte Art gallery Plaza de toros Plaza de toros Bullring Poner una película Play a movie Play a movie Hacer cola Queue up Ser un éxito Be a success Arbitro Arbitro Referee Entrenador Coach Deportista Athlete Jugador Player Perdedor Loser Ganador Winner Balón de fútbol Soccer ball Balón de baloncesto Basketball Pelota de tenis Tennis ball Pelota de golf 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 ball Raqueta Racket Esquíes Skiing Partido de fútbol Soccer game Partido de baloncesto Basketball game Equipo de fútbol Soccer team Equipo de baloncesto Basketball team Carrera ciclista Cycling race Carrera de motos Motorcycle race Carrera de coches Car race Guantes de boxeo Boxing gloves Chándal Track suit Zapatos deportivos Sports shoes Ganar Win Perder Lose Empatar Draw Jugar al balón mano Play handball Jugar al voleibol Play volleyball Jugar al béisbol Play baseball Hacer atletismo Do track and field Hacer ciclismo Hacer ciclismo Do cycling Hacer natación Do swimming Campo de fútbol Soccer field Pista de tenis Tennis court Ficha Peace Dado Dice Tablero Board Casilla Square Concurso Contest Videojuego Video game Consola Console Juego Juego de mesa Board game Juego de cartas Card game Jugar a los bolos Play bowling Jugar a los dardos Play darts Jugar al billar Play billiards Jugar con los juguetes Play with the toys Jugar con la pelota Play with the ball Tocar un premio Win a prize Tocar el gordo Hit the jackpot Tocar la lotería Win the lottery Medios de comunicación Media Medios de información Contra Noticia News Comentario Coment 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 Coment